Hola amiguitos, ¿cómo están? Mi nombre es Clau y bienvenidos a Postrecitos y Juguetes. Y hoy se festeja un día muy especial. Hoy es el Día del Niño y de la Niña. ¡Felicidades amiguitos! Les mando muchos abrazos y muchos besitos. Y en este videíto les dejo los requisitos para participar para la rifa de dos casimeritos. El primero es estar suscrito a mi canal. Segundo, darle like y compartir este videíto y el anterior. Y decirme cuál es el casimerito o fofito que te gustaría ganar. Y los dos que sean más comentados son los que rifaré. Y en el siguiente videíto conocerán a los fofitos o casimeritos que serán rifados para que los adoptes. Y conoceremos a los dos ganadores. Y quienes sean los ganadores deberán mandar a mi correo la captura donde diga que están suscritos, que le dieron like a este videíto y al anterior para que se puedan llevar y adoptar a su casimerito o fofito. Y en el videíto de hoy le mando saludos a Hanna Lucía Medina, a Emma y Agustín, a Neonatos Destroyer y a Victoria Díaz. Y eso es todo por hoy amiguitos. Los quiero muchísimo. Les mando muchos besitos, muchos abrazos. Y que tengan muchísima suerte. ¡Bye, bye! ¡Topí y así, amiguitos!